hola a todas y todos cómo están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal yo no sé por qué digo todas y todos y luego digo bienvenidos sabes yo creo que tendríamos que empezar ya a hablar en femenino dado que el 87 14 por ciento de mi audiencia es femenina o sea pero lo que pasa es que ya estoy viendo yo ya porque hablan en femenino porque en cuanto yo estoy para tontería la justa en fin que te ven me vengo a deshabar un rato con ustedes ya saben que esa gente que odia oírme quejar y odia oír como me lamento pues que vengas a una sesión que se llama tenemos que hablar pues ya es masoquismo puro y duro así que si quieres enterarte de todo lo que tengo que comentarte porque hay cosas que han desaparecido del canal porque hay cosas que van a aparecer quédate porque te lo voy a contar vamos a comenzar pues eso lo primero que les quería comentar eso que yo ya tendrá que empezar a hablar en femenino aquí a mi audiencia porque el 87 y pico por ciento es mucha audiencia estamos hablando de que cada 100 personas 87 casi es que yo no sé cómo miden esos 87 personas y un cuarto de peso no sé se parte por la mitad o algo pues son mujeres así y yo encantado de la vida y luego me ven un rango de edad que estoy entre ser a ver estoy entre ser edurne y anna rosa quintana por los rangos de edad que manejo de mí de mis suscriptores creo que entre 25 y 30 y poco es el principal y luego de mayores de 60 yo que de verdad encantado a lo mejor me marcó un maría teresa campo y luego por la noche hago un desesperado club social sabe lo que te digo podría ser dos tipos de audiencia en plan esta noche cruzamos el mississippi y pues el programa de anna rosa de por la tarde en antena 3 no sé ya veré lo que hago bien quería comentarle unas cosas porque yo como saben leo todos los comentarios para moderar y quería responder al por qué hay una sección del canal que se ha omitido de la noche a la mañana no les he avisado en principio les dije que lo iba a grabar en otro momento y no lo grabé y estoy hablando de la sección de drag race españa para quien no lo sepa porque básicamente no ve todos los vídeos pues es una sección que tenía yo aquí en el canal que se llevaba a cabo los domingos en la cual yo resumía el programa de drag race un concurso un reality donde cada semana se va eliminando a una drag hasta llegar a coronar a la drag queen del año aquí en españa bien he dejado de comentarlo y pensé que iba a pasar desapercibido dado que tampoco ha funcionado muy bien de cara a datos de porque yo todo lo analizo y veo si ha gustado si no ha gustado cuando un vídeo tiene equis visitas pero tiene pocas reacciones en plan pues si te lo han visto tres mil personas y hay 100 likes pues algo pasa a la gente no le ha gustado el vídeo por mucho que no hayan dislike no porque cuando te gusta un vídeo pues dice jolín pues me ha encantado y le das al dedito para arriba que dice que a veces se le olvida porque yo aparte de ser youtuber que dios mío voy a término pues también soy consumidor de youtube y a veces se me olvida por eso yo suelo decirlo al final del vídeo para que la gente diga uy vale que no le he dado sabe para en plan pues hasta aquí hemos llegado espero que te haya gustado y toda esa parafernalia pero ustedes saben que aunque una cosa no triunfa en el canal si yo me pongo todo su hoy cabezón yo sigo haciéndolo aunque lo veamos cuatro gatos porque eso pasó con lo vais land island que sé que hay alguien que le jode que lo diga así que lo veía muy poca gente o sea yo creo que el raro era el vídeo de lo de lo vais land que llegaba a dos mil visitos yo seguía porque a mí me encantaba y tenía algo para ver todas las tardes grababa el vídeo me lo pasaba pipa grabando el vídeo pasaban cosas súper hardcore en ese programa y yo me lo pasaba bien entonces ya no es por cuestión de números porque yo normalmente cuando veo que el vídeo no va a funcionar automáticamente subo otro detrás que sé que puede interesar para compensar yo subía lo vais land y luego subía el reality que hubiera no bien qué pasa qué ha pasado con drag race españa bueno pues que yo decidí prescindir de esa sección porque considero que no soy válido para comentarlo no por lo que me haya dicho nadie nadie me ha dicho lo contrario sino que yo cada equis tiempo me siento analizo el contenido que estoy subiendo a mi canal y saco una conclusión de si estoy orgulloso o estoy contento con lo que estoy haciendo o no y a pesar de que me lo pasaba muy bien grabando la sección de drag race españa soy una persona un poco pesimista y cerrada de mente en el sentido de abrirme a en cuanto a tengo una idea fija pues la tengo que llevar para adelante a lo mejor ustedes me van a entender y yo veo review de otros compañeros de otras compañeras y la verdad que me pareció que básicamente tal y como yo lo estaba haciendo era nada absoluta mierda y yo soy una persona objetiva y soy exigente conmigo mismo aunque ustedes no lo crean que se me vea un poco lo voy a me siento aquí a grabar no sé qué yo tengo mis rutinas tengo mis horarios tengo me lo tomo muy en serio porque vivo de esto entonces me siento analizo y digo bueno este contenido no lo estás dando al cien por cien no estás siendo tú al cien por cien y porque juegas contrarreloj es decir yo los vídeos de drag race que suelo ver están muy currados personas que se curran una estética que se curran un fondo y yo lo estaba haciendo de la misma manera que hago un resumen de supervivientes y el formato no es lo mismo no funciona igual a la hora de atrapar al espectador la narrativa que yo tengo para un vídeo de supervivientes que a ustedes para lo mejor les encanta y están dando palmadas con el coño todo el rato por la cantidad de improperios que suelto yo por la boca los chistes las oeces las palabrotas y la gente lo por favor que eso es eres y luego y luego el 99,9 por ciento encantado de que yo sea así porque soy yo tal cual aquí es como si quedáramos para tomar una caña entonces a eso a la gente le gusta el rollo de que aquí se hable sin filtro viable tranquilo como si te lo estuviera contando quedando contigo eso gusta mucho pero me he dado cuenta de que eso no funciona para todos los formatos entonces yo me siento una vez cada normalmente de semanas y semanas no sabes pues tampoco soy yo ningún quemado me voy a poner yo aquí en serio como si esto fuera el instituto johnson el instituto ponce aquí todas las semanas hacer inventario no pero una semana si una semana no una semana estoy más play otra semana estoy más azul y me planteo si merece la pena seguir o no a mí me gusta drag race y lo estoy comentando por twitter con usted sé que no es lo mismo sé que no lo es pero qué pasa que también me paro a mirar y sé que las comparaciones son odiosas y que no debería de haberlo hecho pero me he comparado con otras personas que están comentando el formato y no creo que yo sea una persona válida esto no quiere decir que hay pobrecito no 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 es que hay que entender que hay youtuber que servimos para una cosa y ahora a lo mejor nos servimos para otra yo por ejemplo no sirvo para jugar minecraft primero porque no sé jugar lo siento nunca he sabido me encanta el rollo de que puedas construir lo que te dé la gana pero yo mejor me manejo mejores los sin tampoco sirvo para dar el parte meteorológico y todavía no me ha supuesto ningún trauma y tampoco soy válido para hablar de deporte salvo que hablan vayamos a hablar de deportistas pero no creo yo que el término en el que yo hablaría de deportista a la gente le diera mucho la vida ustedes me están entendiendo verdad entonces digamos que que yo he llegado a la conclusión por mí mismo ya le digo que no es la opinión de nadie porque de hecho es que he estado viendo entre ayer y hoy que han aumentado los comentarios pidiendo saber dónde está la sección de drag race bueno pues la explicación básicamente es esta yo considero que no lo estoy haciendo como otros genios que se dedican a esto tampoco creo que pueda aportar nada diferente u original y al final esto es un trabajo y entonces tú dices bueno puedo seguir haciéndolo pero siento que no estoy dándolo todo entonces me gusta que cuando hago un vídeo aunque ustedes vean que yo a veces estiro los vídeos porque sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes lo piensan en plan estás tirando el vídeo para llegar a monetizar lo eso es verdad porque al fin y al cabo es mi trabajo no y mientras el relleno sea de calidad o sea reírnos o contar una anécdota pues está bien peor sería un relleno de que me pusiera yo aquí como digo siempre con una flauta peruana agüita de arroyo corriendo y de pronto el sonido de un sapo eso ya me parecería un poco más cutre o poner una introducción de 7 minutos 40 segundos sabe porque esto no es bonanza entonces yo creo que que yo también soy yo soy la persona más crítica conmigo mismo cuando viene gente que se ha ido bloqueada obviamente que dice es insoportable escucharte y yo soy el primero que sabe si en ese vídeo estoy espeso si en ese vídeo estoy siendo fluido yo sé que hay vídeos míos de 40 minutos que a muchas y muchos se les pasa en cero coma y hay vídeos de 10 minutos que algunos se les hace eterno yo sólo sé y soy consciente pero yo soy el que tiene que tomar al final las decisiones porque yo tengo que saber lo que me beneficia y lo que me perjudica en el canal vale entonces yo he decidido es un fallo a lo mejor el haberme comparado con otros compañeros y compañeras pero he decidido que drag race pues no continúa en el canal funcionaba bien en visita pues funcionaba exactamente igual que un vídeo que no tenga que ver con supervivientes o cualquier historia hay unos que funcionaron muy bien y otros que funcionaron muy mal pero que yo no puedo hacer las cosas porque funcionen solamente bien o mal el que tiene que funcionar haciendo esos vídeos soy yo yo creo que vivimos en un mundo donde siempre nos dicen que guay para lo que te propongas bonita vuela alto preciosa o sea la gente empieza así empieza a animarte animarte y lo que no te dice nadie nunca y es una tristeza cuando te enfrentas al mundo laboral es que todos servimos para algo pero nadie sirve para todo entonces yo creo que cuatro chistes tontos puedo hacer y aparte no ha sido nada crítico con el concurso porque a mí me duele no es lo mismo en supervivientes criticar a alejandro albalá porque ha recogido 25 almendras que a un drag queen que ha hecho un traje con todo su esfuerzo y decir que no te guste no sirvo para eso que aunque estén me vean mala persona y todos ustedes quieran mala persona no soy me cuando se trata de criticar a salvo que sea marta lópez que lo hambre que ya lo va buscando es el voto y yo es ella pues me cuesta entonces no soy una persona que aparte tampoco entiendo de drag más allá del drag canario yo me he criado con un drag aquí en canarias que no tiene mucho que ver con el drag americano ni el drag español en concreto entonces he decidido no no seguir con la sección espero que lo puedan entender quien quiera saber lo que pienso de drag rey o una de dos o me escribe por privado y me pregunta que te ha parecido la gala de hoy y yo le comento o lo que sea o me siguen en twitter y yo pues saben que voy comentando la gala pues según se va sucediendo no como hago con supervivientes y como hago con prácticamente todos los programas de televisión bien eso por un lado hemos hablado ya de lo que se va del canal no es bueno vamos pero anímate no 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 se trata de eso se haya yo he tomado la decisión y he decidido continuar sin ese formato en el programa en el canal me duele un poco pero también tengo que pensar un poco en mí siendo un poquito egoísta de vez en cuando y pensar si me merece la pena grabar un vídeo por tan rápido que yo no puedo editar hacer chistes hacer ya lo mejor una imitación porque lo tengo que grabar rápido y corriendo porque primero supervivientes era los domingos luego me lo pasaron a los lunes ahora vuelve los domingos y me veo muy saturado de trabajo y a mí no se me olvida lo que me trae la audiencia y lo que me trae la audiencia es los reality y a pesar de que yo podría atrapar una audiencia nueva y que estuviera aquí por los vídeos de drag race pero yo tengo que pensar ya en la gente que yo tengo y después de grabar un vídeo de 40 minutos porque me estoy currando de verdad los vídeos y sin relleno o sea básicamente es un resumen de cuatro horas de programa diez minutos por cada hora del programa y luego termino muy cansado porque tengan en cuenta las horas que grabó y luego ya no lo puedo dar todo en el formato de drag race lo podría grabar otro día pero es que siempre pasa algo y se me junta siempre se me junta el lunes pasado el drama total con las campos el tal y entonces al final yo tengo una serie de contenidos a los que no puedo dar de lado he dado de lado mi canal de cine aunque he subido un vídeo estos últimos días y lo que no puedo permitirme dar de lado a lo que de verdad le gusta mi audiencia y a mi audiencia mayoritariamente pues le gustan los cotillos de televisión le gusta que yo te traiga lo que ha pasado en sálvame porque no lo has podido ver o porque no quieres verlo directamente y prefiere ver un vídeo resumen entonces yo sé más o menos cómo estoy posicionado en youtube bien ahora toca la parte positiva que es lo que te traigo nuevo al canal lo que traigo nuevo al canal es que ya termina supervivientes en nada yo creo que supervivientes ya está en una etapa terminal vamos a decirlo así ya en cuanto menos nos esperen lo esperemos vamos a tener una semana de relleno porque no sé si ustedes se acuerdan el año pasado el año pasado fue el año pasado de fue rocío flores si el año pasado fue el de rocío flores el de elena decathlon y de barranco y tal vale en este en esta edición hubieron una o dos galas en las que no vimos a los concursantes por ninguna parte porque ya estaban viniendo para españa o estaban en el hotel una cosa así no y no conectaban con ellos sino que simplemente ponían tres o cuatro vídeos de problemas que habían tenido cosas así vale pues eso va a pasar en nada y hay que pensar en el sustituto de supervivientes en el canal no sé si tele 5 media se o 4 o alguien tiene preparado un algún formato de cara al verano porque yo recuerdo que el verano pasado tuvimos el formato de la casa fuerte no sé por qué la verdad es que a medida julio todavía vale pero a medida que se acerca agosto la oferta televisiva es muy baja es curioso pero los famosos no se divorcian no tienen discusiones no tienen mamarras cheo durante el mes de agosto durante el mes de agosto está todo el mundo happy flower ahora llega septiembre y empezamos aquí con el trabajo a full y yo tengo que cubrirme en las espaldas de cara al verano porque yo quiero darles a ustedes un contenido de calidad porque es que me dijo el otro día una chica que si no ve un vídeo mío no le sabe igual el desayuno digo hay lo que es para mí la usurpadora vaya yo si no como viendo la usurpadora no no soy feliz entonces bueno si la usurpadora de esta suscriptora así que yo tengo que currármelo y quiero retomar una sección que he tenido que dejar aparcada por supervivientes y la isla de las tentaciones y que me han estado pidiendo también y a mí me haría mucha ilusión retomar sé que no es ninguna novedad no voy a aportar nada nuevo a la plataforma y que a muchas y muchos de ustedes no les va a interesar esta sección pero quiero retomar el hacer los resúmenes de gh vip 3 para que no lo sepa o porque llegó tarde y no sabe que existen esos vídeos yo he estado comentando he rescatado la edición de belén esteban y ha estado viendo la cala y haciendo resúmenes como si se estuviera emitiendo actualmente o sea yo cogía las galas semanales y las estaba resumiendo como si estuviéramos viéndolas cada jueves quiero retomar eso lo único que tendría que ser dos vídeos por semana del tema mínimo porque claro si no no vamos a acabar nunca de comentar esa edición de gran hermano porque son tres meses no voy hasta tres meses comentando el mismo programa y yo creo que a ustedes les hace ilusión porque me han estado preguntando que cuando vuelve el gran hermano beat 3 alex lo harás con otras ediciones pues tendría que hacer con la 4 y las 5 porque realmente las a partir de las 6 ya yo la he comentado en el canal es decir desde la de miriam saavedra hasta la actualidad todo lo que ha salido de formato gran hermano gran hermano beat o sea gran hermano dúo y gran hermano beat lo he comentado absolutamente todo el tiempo del descuento creo que lo dejé a la mitad y gran hermano dúo lo resumí en un vídeo semanal pero sigue estando ahí en el canal entonces yo creo que esto les puede gustar a ustedes me puede gustar a mí yo me lo paso pipa recordando estos reality antiguos y la verdad que mola muchísimo me mola muchísimo mi propio vídeo sabe yo el primer like el mío y creo que a lo mejor a ustedes les va a venir bien también refrescar esta edición para comentar algo diferente que no esté comentando mucha gente no y que sea algo nuestro propio no que estemos reaccionando a gran hermano beat 3 que creo que de momento no sé no sé si habrá algún canal más que lo esté comentando pero de momento creo que no entonces sería algo nuestro algo que tenemos aquí nos reunimos mamarrache amos recordamos todo lo que pasaba en esa edición y si fue justa o no la audiencia con las decisiones que tomamos con la perspectiva que da el tiempo y tan si no tiene este vídeo y eso pues algo diferente y algo que complementa el canal y luego quería traer otra sección nueva que no sé cómo va a ser recibida y yo supongo que va a ser recibida agridulcemente les explico tenía intenciones de traer una sección bueno tenía no tengo intenciones de traer una sección nueva al canal que se llame vidas vale aquí que voy a hacer pues que voy a una famosa oa un famoso ya sea contemporáneo clásico una odry headburn mucho que se rafaela carraga que falleció hace poco la duquesa de alba pues tan pronto te traigo a grace kelly o sea todas las semanas una biografía un vídeo más bien curradito de cerca de 40 minutos entre 40 minutos y una hora de duración donde narre a lo mejor la vida un poco de esa persona con algunos detalles interesantes algunas curiosidades con soporte fotográfico algún extracto de vídeo que yo pueda conseguir y que youtube me permita poner y quería hacerlo así más interesante también se puede usar tipo podcast para para que se lo pongan de cara al fin de semana esto sería de cara al verano porque cuando empiece superviviente supervivientes es que yo de isla en isla y tiro porque me chirla cuando empiece la isla de las tentaciones o gran hermano y ya tengo que echar el freno a secciones nuevas y dar prioridad al reality de momento pero yo creo que de cara al verano esta nueva sección de de vida pues puede estar muy bien tengo que currar un nombre tengo que currarme alguna intro usted usted santiago intro pato no tengo una intro del canal tengo una intro para cada sesión esto parece informe semana bueno pues tengo que currarme el nombre me gustaría también que me echarán una mano en eso dejándome ideas para son biografías así que el nombre tiene que estar relacionado porque se lo vamos a llamar el moco de marta lópez pues no tiene como mucho sentido bueno me encantaría tener una estirando el moco como las de las chicas de estirando el chicle pero estirando el moco y me puedo así todos los días hablo diez minutos de marta lópez sería una una sección a mí me daría la vida a lo mejor algún día conseguimos que marta lópez nos dedique un besito virtual o algo no pero fuera coña yo creo que esta sección podría interesar pero tiene que ser una vez en semana porque porque este tipo de vídeos no son de consumo rápido a lo mejor yo te cuento lo que ha pasado como he contado hoy lo dan a ver pantoja y kiko rivera y eso interesa en el momento y te viene todo el mundo en el momento pero otros tipos de vídeos como por ejemplo hablando de la señorita odrys buró o de cualquier otro personaje pues a lo mejor en ese momento tiene dos mil tres mil visitas que no está nada mal tampoco y luego van descubriendo personas nuevas esos esos vídeos ese tipo de vídeos llegan al canal a lo mejor por ese vídeo se quedan entonces son vídeos que son de frutos lentos por eso tiene que ser uno a la semana porque son vídeos donde hay muchísimo trabajo detrás de información de documentación de buscar imágenes de edición sobre todo porque esos vídeos religios los de supervivientes aquí en confianza que estamos en confianza yo en supervivientes me aprendo una parrafada o voy mirando un poquito así de refilón la chuletilla que yo tengo aquí que dice acuérdate del tema pues ya marco contra holga y ya de esa frase ya yo rescato todo lo que ha pasado en la siguiente media hora de programa y luego del tirón y a lo mejor hay unos cortes porque para respirar porque no tengo van no tengo branquia y o porque para estornudar o cualquier cosa vale pero estos vídeos y que los tengo que ver enteros mientras los edito por ahí poniendo imágenes que tengan que ver con lo que estoy hablando porque no tendría lógica que le pusiera una foto de hablando de ella era una persona muy triste de pronto pongo una foto de gris kelly así saber lo que te digo también esos vídeos tienen que tener cierta coherencia entonces quiero traerlos al canal y yo creo que a ustedes les va a gustar porque ustedes este mamarracheo les encanta de biografías y tal y puede funcionar muy bien me planteé incluso en hacer de casos que a mí me atraigan como por ejemplo hice en su momento el caso de gypsy rowe se acuerdan el de la niña que la madre le hacía mucha usen por poderes que la madre le hacía creer que estaba enferma y todo el rollo y traer casos que hayan llamado mi atención el problema es el siguiente con esto la gente está acostumbrada a lo mejor en a paulet a lo mejor una dinosaur blog no se están acostumbrados guan es una necane fris freezer sabe y de repente vengo yo aquí y empiezo a contarlo como cuento yo las cosas y aquí se puede armar la madre morena porque usted imagínense yo contando lo de gypsy rowe así es como como hablo y entonces no no es lo que les dije antes no todo el mundo es válido para todos me gustaría traer esos temas que son serios y tratarlos obviamente con una seriedad y con el respeto que yo merece pero no sé si estoy capacitado o no a lo mejor algún día haría un vídeo de prueba a ver si me desenvuelvo bien porque a lo mejor no estoy cómodo yo creo que ustedes no son personas tontas y se habrán dado cuenta de que yo cuando grabé los vídeos de la docu serie de rocio carrasco yo no estaba cómodo los vídeos se me notaba a tragar saliva se me notaba cortado se me notaba una cara así que parecía un ciervo deslumbrado por un for focus y era porque no era porque a mí me dé miedo que me digan es que estás a favor de rocio carrasco yo estoy a favor de quien me da absolutamente la gana como persona libre que soy pero sí que los temas eran demasiado delicados y esos temas a mí no hoy salió no es como ahora que rocio carrasco va a hablar de los dramas con la familia de herencia de pues no me hablo con mi hermana josé ortega cano pues no me gustaba por colía a sudor yo que sé lo que puede largar en esa segunda temporada eso ya es salseo y eso ya lo voy a llevar yo de otra manera y esto va a ser tipo pues como soy siempre resumiendo las cosas pero en concreto lo de rocio carrasco yo mandaba con mucho cuidado porque no estamos hablando de tontería estamos hablando de temas muy serios que no pueden ser frivolizados ni nada y yo lo yo creo que estuvo a la altura y que lo trate con el respeto que se merece pero yo estaba así claro yo estaba así porque dios ya que hablar de esto es que sí que verdad que hay que normalizar hablar de esto y que yo podría hablar tranquilamente y resumirlo porque al fin y al cabo un programa que se ha emitido públicamente pero no sé si era por la educación que ha mandado o algo a mí en ciertos temas que públicamente me cuesta hablar como resumirlo como si fuera un programa de supervivientes yo creo que no 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 tenía que darle el mismo trato a supervivientes que a la docu serie yo vamos creo que hice los correctos en fin que tengo muchas ideas nuevas de cara al verano porque ya saben que supervivientes se nos acaba y hay que rellenar muchos huecos que seguiré trayendo a mi sección de salsa de calabaza donde cojo dos o tres chismes del día y te los cuento a mi manera yo si algo no sale pues yo me lo invento tendría que poner un aviso cuando cuando hace algo que sea imaginación propia poner un aviso digo puede que esto no ocurriera tal y que sepan que no se me ha olvidado que hemos llegado a los 20 mil suscriptores y que no ha habido especial y yo dije que iba a ser el especial cuando llegara a los 20 mil 100 y estamos por los 300 y no rastro no me ha olvidado de eso simplemente no ahora mismo no me siento con ánimo de celebrar más adelante les contaré o les diré lo que ha pasado y tal pero de momento no me siento con fuerza la gente que me sigue por twitter ya lo sabe perfectamente he dejado pincelada y tal de hecho tengo el twitter privado por eso mismo y a ver si llega el día en que lo pueda volver a poner público aunque sinceramente no tengo intenciones de volverlo a poner público le voy a decir por qué pues porque yo realmente he descubierto que antes yo tenía twitter para dar mi opinión de un reality igual que lo hago aquí en youtube pero desde que lo he hecho privado me comunico más con no sé si ustedes lo han notado porque a lo mejor antes cuando lo tenía abierto pues te ponía un corazón cuando me contestaba o tal pero desde que lo tengo privado al reducir la actividad a mis propios seguidores tengo más tiempo para responder e interactuar y tener charlas y hacemos hilos de películas y desde que lo tengo privado disfruto más el twitter yo creo que lo voy a dejar privado muchísimo tiempo más si alguien quiere que le acepte pues es tan fácil como que me mande un mensaje me o me deja un comentario soy no sé quién en twitter acéptame y tal yo de momento no voy a ponerlo en abierto porque he pasado una cosa un poco delicada pero todo está recogido y todo está guardado y y ya me he informado legalmente sobre lo que se puede hacer entonces ahora mismo pues no he tenido muchas ganas de celebrar los 20 mil la verdad me da un poco de rabia porque era mi ilusión llegar a los 22 a ver si yo a los 20 mil antes de que termine el año mira y lo llegamos en pleno verano yo a 20 mil si no me soporta nadie si en mi familia nadie me ve así que me asombra muchísimo muchísimas gracias por estar aquí han llegado 300 personas más 358 creo que tenía esta mañana no sé si habrán subido habrán bajado no lo sé se me ha ido mucha gente eso también lo he comentado y aprovechando que estamos en el tenemos que hablar se me fue mucha gente creo que en el vídeo porque tú cuando eres youtuber y tienes el youtube creator estudio en el móvil tú entras a un vídeo y te dicen los suscriptores que han venido por ese vídeo o los que se han ido y se me fueron ciento ciento y pico largos ciento y pico largos en el vídeo donde yo simplemente dije que me parece que rocío flores no estaba con el estado de ánimo adecuado para estar en un plató porque se le estaba viniendo encima pero claro hay gente que si no dice todo venga año guapa preciosa y no lo siento es un canal de opinión y si alguien no está haciendo las cosas bien pues hay que decirlo y punto y si alguien no le parece igual no tiene mi mismo punto de vista pues como muchísima gente me ha dicho pues yo no pienso así alex yo creo que sí que debería de estar y tal y no hubo mayor drama porque esa gente no nos da de comer a nosotros bueno a mí sí en este caso sí pero a ustedes no les da de comer esta gente ustedes a esta gente sí entonces cambiamos un poquito los hábitos de posicionarnos porque yo he visto que con este tema se ha ido mucho la pinza a muchísima gente y radicalizándose y la vida no puede ser tan radical porque todo lo radical pierde pierde su objetivo y su lucha y su mensaje los radicalismos no funcionan no sirven de nada y lo que tampoco sirve de nada que se me venga aquí amenazar a insultar y a intentar denigrar mi trabajo así que yo no voy a hacer eso en el de nadie aunque no piense como yo yo ahora veo a alguien que tiene una pulserita de un partido político que no va con mis ideales y es la charcutera y no voy y le empiezo a tirar el embutido en la cara hasta lo que te digo yo me sé comportar yo creo que cada uno tenga la ideología que le dé la gana y cada uno que defienda a quien le dé la gana pero a mí me trata con el mismo respeto que te estoy tratando a ti ahora si me viene alguien muy activa pues te vas a tomar por culo pues no sé qué pues tú ganas una mierda pues obviamente te vas a ir con la misma educación con la que viniste sabes vas a recibir lo mismo y así es como están las cosas en youtube y sobre todo después de la emisión de la docu serie y yo creo que soy una de las personas que puede presumir de haberlo tratado con un respeto impoluto de haberme enseñado literalmente a lo que era el programa yo no puse no puse una palabra en boca de rocio carrasco o de otra persona que no fuera lo que se emitía en el programa nadie me puede acusar de intentar manipular con mi vídeo como se insinuó en algún que otro comentario y simplemente me considero libre de creer a quien me dé la absolutísimamente gana porque desde que me fui de casa de mi madre nadie me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer salvo hacienda no les voy a engañar yo también tengo jefe y tengo que hacerle castro que si no me más que luego me veo como paulina rivero es que estoy con la usurpadora ya voy por el capítulo o sea lo empecé a ver la semana pasada que se los dije y ya voy por el capítulo 89 ustedes que se creen está en la comida yo en un pispas porque como me la sé de memoria ha visto como 80 mil veces pero la usurpadora de verdad la bonita no la mierda esas damas son prensa de verdad yo no sé a quién se le ocurrió desde con la manía de los remakes y ahora de volver a hacer lo mismo la usurpadora paola braccio y pero mala perversa con luciano alcántara con todo el mundo pero estaba esta que nos pusieron en amazon prime no la vean van a perder el tiempo señores y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado hemos hablado un poquito distendido guay del paraguay yo me lo he pasado bien me desahogado un poco ustedes saben que suelo hacer esta sección una vez al mes una vez cada poco y me ha venido muy bien así para que ustedes entiendan todos estos súmales que ya yo estaba y ustedes saben que yo soy el pupa para pensar que me puse la vacuna el sábado y claro el brazo me dolía madre como me dolió pero no me dolió la inyección me dolió el brazo y yo ya estaba montando el cielo el padre yo creo a mi novio con el brazo así dijo que te pasa mira 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 como estoy mira mira y producto fue un día y medio lo que voy a hacer que a mí ese día y medio fue una semana porque yo soy así el pupa y yo claro llamando a mi madre que venga mi madre a cuidarme como soy ya saben que yo tengo mami tija aguda desde que nací y yo creo que moriré con eso eso ha sido todo señores y señores espero que les haya gustado este vídeo que me hayan comprendido un poquito más y que acepten espero que no les sienten mal la decisión de que se quite drag rate del canal y espero que acojan con un buen fin las nuevas secciones que estoy proponiendo espero que si es así me dejo un buen like para yo saber que voy por el camino correcto con ustedes espero que lo compartas con gente si quieres que si crees que le va a interesar algo de lo que se ha hablado en este vídeo aparte de ustedes no sé a quién le puede interesar pero sobre todo lo más importante es fundamental y lo mejor que puedes hacer por mí es cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo y